Hola a todos los concejales, retomamos la sesión, señor secretario también, con el punto que quedó realmente. La de la bienvenida al doctor Ernesto Guzmán Reyes, es el director de la oficina del Banco Agrario Municipio de Paralpavito. Doctor, bienvenido a nuestro consejo municipal. Esto es una invitación realizada por el honorable concejal Fernando Cuervo, a que proceda de la palabra. Muchas gracias señora presidenta. Darle una cordial bienvenida a nuestro director del Banco Agrario, el doctor Ernesto Guzmán Reyes. Primero que todo, director Reyes, pues quiero hacerle como una presentación del consejo municipal. Quiero presentarle al honorable concejal Sergio Hernández López, al honorable concejal Belmer Novoa, al honorable concejal Jairo Martina, al honorable concejal Marguer Chala, a la señora presidenta, a Diana Paola García, a mi honorable concejal Fernando Hernández, al honorable concejal Marco Fidel Quiroga, y al honorable concejal Leonardo Gómez Urrego. A nuestro secretario, pues ya se entrevistaron el día anterior, o los días anteriores, Santos Talera. Mi nombre es Fernando Cuervo, doctor Reyes. Nos place mucho tenerlo en nuestro recinto del consejo, agradecerle el acogimiento que tuvo en días pasados, donde mencionamos y donde usted mencionaba, el querer venir a exponernos algunos temas referente al Banco Agrario. Y aprovechar que la comunidad en YouTube, en los diferentes artes y cursos del país, nos siguen a diario por esta red tan importante. También aprovechar que los honorables concejales, la mayoría, por no decir todos, somos de la parte rural. Entonces, también podemos nosotros aprovechar esta información del día de hoy para que nosotros le llevemos un mensaje claro a la comunidad. Incluso, una de las preguntas, si estás en una sola, donde yo le pedí el favor que nos informara, es referente a lo ICR. ¿Por qué ello? Porque en muchas oportunidades uno escucha a los campesinos que aún se preguntan en el momento si el ICR, si el ICR está en el 30, está en el 40, o que está en el 20. A algunos se les escucha decir, no, es que el ICR ya lo quitó el gobierno nacional. Entonces, es la importancia de nosotros conocer a fondo realmente en qué está el ICR en estos momentos. Y también las diferentes líneas de créditos que contamos en este momento con el Banco Agrario y al igual sus diferentes tasas de interés. Entonces, es esa la intención de nosotros, personalmente mía, de que conozcamos nosotros y que nos siga a diario por YouTube, conozcamos también con esa actitud lo relacionado con lo anterior. Gerente, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y tiene la palabra. Muchas gracias. Gerente, lo que pasa es que, como repito, tenemos seguidores en YouTube y toda la grabación está, entonces se nos hace necesario que nos colabore con el editor. Bueno, primero que todo, quiero ofrecerles a todos los servicios del Banco Agrario. Las puertas están abiertas para todos. Las puertas están abiertas para todos. Primero, pues, me gusta siempre hacer una carruzadita poquita. La verdad, yo soy nuevo acá en el pueblo, no estoy de ninguna corriente política porque, la verdad, pues, respeto mucho la política, pero, pues, no me meto mucho en políticas de nada. Entonces, del color verde, rojo, amarillo, del color que sea, desde que necesite un servicio del Banco Agrario, créanme que desde que estén en condiciones de hacerlo, a todo el mundo yo voy a servir y lo voy a colaborar. Porque para eso digo yo, el banco es de ustedes, prácticamente, y los servicios son para ustedes. Entonces, siempre me ha gustado llegar a los municipios y yo sé que ustedes son unas personas muy importantes en el municipio y son los representantes de las comunidades. Por eso solicité hablar con ustedes y comentarles para que ustedes puedan darle indicaciones a las personas de su comunidad y les pueda informar. Porque ellos muchas veces, bueno, en el campo, pues, yo también tengo finca, yo también sé que es tener finca, yo también sé que es ser campesino, tengo trabajadores. Entonces, ellos se les presentan muchos inconvenientes en cualquier cosita y se enredan ahí y de pronto ustedes, pues, saben más, conocen, tienen más conocimiento y todo, y los pueden ayudar y los pueden asesorar. Por eso, cuando una persona de esta me llega a la oficina, yo trato de colaborar en todo lo que más pueda, hasta ayudarlas a hacer el contrato. Si necesitan un contrato de arrendamiento, si necesitan una referencia, si necesitan, mire, eso es sencillo, o sea, los documentos que tienen que llenar son supremamente sencillos para cualquier trámite, para cualquier crédito. ¿Qué tienen que llevar un cliente? Un pequeño productor, pues, vamos a empezar. ¿Qué es un pequeño productor y qué es un mediano productor? Entonces, vamos a hablar primero del pequeño productor, que es lo que más tenemos en nuestra zona, y el mediano productor, pues, lo dejamos para más tardecito explicar. Un pequeño productor es aquella persona natural que tiene hasta 92 millones, 93 millones y piquito, 93.500 de activos. ¿Qué son los activos? Pues, todo lo que ellos tengan, su finquita, su casa, su animalito, su marina, etcétera, todo lo que tengan, eso le va sumando y que no pase de ahí. La mayoría de acá de la zona tienen esa modalidad de ser pequeño productor. Que los ingresos no le suman más de 3.200.000, esa es la otra connotación que debe tener un pequeño productor. Que los ingresos, las dos terceras partes de los ingresos, dependan del sector agropecuario, ¿cierto? Son tres connotaciones que tienen. Entonces, teniendo en cuenta eso, así mismo lo podemos enfocarle y podemos manejar el crédito. Una persona que va a iniciar con el banco, pues, lo vamos a iniciar con un crédito pequeño, no lo podemos iniciar con un crédito grande, porque hasta cuando no hay el nivel de conocimiento, de que tenga buen comportamiento de pago, pues, se va, así como dice, se va subiendo el monto de, se le va incrementando el monto de endeudamiento. Entonces, un pequeño productor que se va a iniciar con el banco, le podemos prestar hasta 2, 8, 9, máximo 10 millones de pesos, porque eso es lo que le van a aprobar. Ya cuando es conocido en la zona, ha tenido su crédito, ha pagado bien, se le puede prestar hasta 18.600.000, que es el monto, sin hipoteca. Solamente con firma personal, con garantía FAC, se le puede manejar esos montos. De ahí para arriba se puede manejar hasta 3, hasta 5, pues, normalmente le dicen a 56 millones, pero normalmente lo manejan hasta 40 millones de pesos con hipoteca, con garantía hipotecaria, o sea, garantía real. Bueno, en cuanto a la documentación que se debe manejar, entonces, ¿qué debe manejar? El certificado de tradición del predio donde va a realizar el proyecto. Ese certificado de tradición, ahí en el certificado nos dice, como ahí aparece la extensión del área de la finca, entonces, ahí le manejamos de acuerdo a lo que la persona maneja, que tiene donde, en café, que tiene una tal cosa, que va a centrar todo en aguacate, entonces, uno le puede mirar todo y organizarlo para que se pueda la violencia del crédito. ¿Cuál otro documento si no tienen el certificado de tradición a nombre de ellos? Mucha, la mayoría de gente, pues, acá utilizan mucho la sana posesión, que esa despedida única y exclusivamente por el alcalde, no se acerca firmada de otra persona porque son los únicos que tienen la potestad de dar esa certificación, es el alcalde. esa sana posesión donde nos indique también tiene que ser reciente, no puede ser de un año ni seis meses ni ocho meses atrás, sino reciente, se debe tomar. Otra forma es el contrato de arreglamiento, el contrato de arreglamiento, entonces, con el certificado de tradición le pueden hacer un contrato siempre y cuando el predio no tenga un proyecto ya realizado, porque normalmente cada una finta son pequeñas y tienen tres, cuatro hectáreas, dos hectáreas, y si ya el señor tiene un crédito con ese certificado de tradición, pues no nos va a hacer fin. ¿Por qué? Porque ya lo tiene con un proyecto en el banco y ahí en el banco tienen todos los números de los certificados de tradición y con el proyecto llevan una estadística sobre eso y no va a ser fin. Tiene que ser un predio donde no tenga ningún proyecto establecido ya con el banco que lo tengan ya ahí con ese proyecto. la fotocopia de la célula, una fotocopia ampliada de 150 de la célula, necesitaríamos abrir una cuantica de ahorros, necesitamos sacar la SIFIN que vale 7500 pesos para sacar la SIFIN y necesitaríamos cinco referencias, esas cinco referencias son dos familiares, dos personales, o sea, dos amigos y una comercial con la que yo compro o vendo los artículos de mi propiedad. Esos son los requisitos para un pequeño producto, son unos requisitos supremamente sencillos, no se le cobra nada por planificación ni por nada, ¿sí? En ese caso cuando son para eso. Ya cuando es hipotecario, pues entonces si es hipotecario entonces sí tendríamos que hacer un estudio de título, un avalúo, del predio y lo de la escrituración que le van a cobrar en la notaría y en registro le van a cobrar por ese proceso, ¿sí? Eso sería lo único que se le cobraría a un pequeño producto cuando va a ser hipoteca, pero de resto no nada más ni por ayuda al proyecto ni por nada. bueno, en cuanto a lo del ICR que nos preguntaban entonces, el ICR es el incentivo en capitalización rural, ICR es eso, el ICR es un incentivo que le dan para los productores en cuanto en esta zona pues se manejan ¿qué productos son los que más se manejan? café, guanábana, aguacate, cacao, son los que más se manejan en esta zona que son cultivos de rendimiento tardío en el cual tienen un incentivo que en este momento están en 30% en años anteriores estaban en 40% pero ya este año el gobierno el gobierno central el presupuesto para este año son 346 millones de pesos en incentivos de los cuales el 40% es para medianos productores y el 60% para los pequeños productores entonces el que hizo disminuyó ese 40% que estaba lo pasó a un 30% ¿cómo se puede acceder a ese incentivo? presentando el crédito única y exclusivamente sacando el crédito con final porque si ellos van a ir allá no es que yo se empleo dos hectáreas de guanábana y quiero que me den incentivo no se puede hacer toca presentar el proyecto ante final o mediante un crédito si lo presentan así tienen la probabilidad de de que de ganarse en ese incentivo ¿por qué digo tienen la probabilidad? porque si no ejecutan el proyecto al 100% no le van a dar incentivo si no 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 desarrollaron el proyecto le hicieron para siempre de aguacate y compró unas vacas o compró unos cerdo o compró otros animales o compró una moto que necesitaba la moto para salir no hay nada eso se llama desviación de recursos y es un le pueden meter a esa demanda penal y lo mandan a la cárcel por desviación de recursos porque todos esos recursos tienen destinación propia si decimos es para aguacate no podemos ir a centrar café que no que es que el café parece mucho al cacao no hay nada que ver es café o es cacao por eso cada línea de crédito tiene su rubro y su código en el cual se va a desarrollar el proyecto entonces hay dos clases de incentivo el ICR y el DRED el DRED que se llama desarrollo rural con equidad que es una tasa inferior que van a cobrar dos puntos menos de tasa de interés pero ese ya es para los cultivos de corto rendimiento para el maíz para el algodón para el arroz para la jajonjolín para eso hasta el plátano también tiene DRED que es una tasa de interés más barata ese es el otro incentivo que hay que a raíz de hoy hoy volvieron a hoy ya salió la resolución donde nos dicen que ya hay DRED para este año hay un poquito pero bueno ahí lo hay esas son las dos clases de incentivo para que hay crédito en el banco hay créditos en el banco hay para todas las actividades lícitas para actividades ilícitas no hay pero para las actividades ilícitas hay todo menos para caballos finos caballos de pelea todos los de libra para eso no hay crédito el resto cae todas las líneas hay entonces por ese lado no hay problema no es que yo cultivo tal cosa y entonces no me van a dar mi crédito porque no aparece la línea todas las líneas las tenemos las tasas de interés son las más baratas a nivel del sistema financiero tenemos tasas de esa tasa de red queda en 0.49% mensual en 0.49 eso no es nada para los créditos de largo de rendimiento y las otras líneas de crédito están en 0.8 0.9 porque digiere un poquito por la DTF pero también son supremamente baratos ya los de libre destinación de libre inversión ya son un poquito más costosos esos están como en 1.7 8 9 más o menos están oxidando pero pues normalmente acá en la región y la zona es hay mucho crédito de lo pecuario entonces pues casi comercial no es mucho lo que se se maneja ya pues eso sería algo de lo que estamos hablando de pequeños productores no sé si de pronto dejamos las preguntas para último o las vamos a hacer si de pronto alguien tiene alguna pregunta para que vayan entendiendo el tema o vayamos manejando las situaciones señora presidenta usted es la que da la orden si las preguntas se hacen de una vez o termina este este carlos y termino yo mi composición y va como usted debe señor consejero creo que mejor de una esta viva cuando sea si me parece bueno yo tengo dos preguntitas referente a ello una es referente a quiero como contarle que en estos momentos se está adelantando un proyecto de gasificación rural en tres veredas donde contamos y vamos a contar aproximadamente con unos trescientos sesenta y algo usuarios familias la mayoría de ellas quizás no vamos a contar con los recursos para la instalación para la eso se llama es la matrícula la matrícula en este momento está millón quinientos y con lo de ley de pronto un poquito más pero miren la pregunta es ahí eso va a ser para el campo porque pues afortunadamente se nos dieron las cosas y logramos que este proyecto va a salir adelante y muchos nos hemos preguntado incluso la mayoría de esos posibles usuarios han pensado en recurrir a bancos como como mondoroger incluso ya se nos han ofrecido algunos y sabemos que es con una tasa interesantísima habría posibilidad de que pudiéramos ayudarle a las familias con un pequeño crédito tocaría manejarlo por libre destinación porque no podríamos decir que es que vamos a hacer plátano y vamos a pagar la domiciliaria que podríamos hacer más o menos con algunas 300 familias que en estos momentos es preferible pagarle a una entidad nuestra con una tasa de interés mínima que financiar ese domiciliario a la misma empresa porque nos colorean altísimo que eso ya lo tenemos claro que podríamos hacer con estas familias señor director bueno pues pensando así ahí se podría manejar el crédito para libre inversión se podría manejar y mirarle pues ahí toca mirar detalladamente pues hacer como un análisis acá porque todos los casos son diferentes de pronto hay gente que ya tiene ya tiene vida crediticia hay gente que ya tiene manejo entonces son casitos diferentes para todos por ese lado yo creo que se podría manejar ese rubro porque como usted mismo lo dice no lo va no lo hay para para esa línea para esa línea de lo del gas no lo haría yo creo que se puede mirar individualmente lo que pasa es que siempre así un grupo un poquito complicadito teniendo los documentos del predio eso se puede mirar cómo se le puede colaborar a la persona muchas gracias doctor la otra pregunta que tengo es referente le escuchaba lo del plátano por hectárea hasta cuánto prestarían para plátano los montos dentro de los montos hay el banco de radio como tal tiene una parte una 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 área técnica la área técnica maneja maneja qué por zona maneja costos ellos tienen una tablita de costos donde dicen tal proyecto tiene establecidos estos costos en tal zona ahora lo tienen sonificado entonces normalmente hoy en día estamos prestando 6 7 8 millones de pesos porque no hay un valor fijo que digamos lo vamos a tomar así no ustedes bien lo saben hay sectores donde la plantación dependiendo de la maquinaria que se utilice pues es más productiva y dependiendo del sistema que le tengamos es muy diferente cuando nosotros hacemos una plantación que tiene riesgo que tiene un sistema de abonación una preabonación un manejo diferente se manejan plántulas con un manejo sanitario o pitosanitario muy bien y se tiene un plan bien demarcado pues ahí puede utilizar un poquito de mayor cantidad y así para todos los proyectos normalmente como me decía un cliente un día es que el sistema de riesgo que yo tengo me va a dar tanta plata no más en sistema de riesgo y la plantación traemos la plantación de no hay que vivero donde está certificada con esto con todas las condiciones pues entonces ahí es usted un poquito más asequible al proyecto y dentro de eso usted lo va a estipular en el informe que uno envía se estipulan todas las condiciones que tienen adicionales es lo mismo sembrar el maíz achuso en ladera y lo sembrar el maquinaria con esas máquinas hoy en día que ya siembran esa semilla preabonada y con esa semilla hasta la humedece entonces para que mejor dicho al otro día ya esté brotando el grano de maíz entonces tiene un costo mayor claro y la producción también usted va a ir miren cada mazorca esa son 3-4 mazorca de maíz entonces así como le están metiendo a la tecnología los costos van más altos y la producción también se va a ver reempezada adicionalmente entonces tienen su manejo de agua si que no llovió entonces como nos ha pasado en Colombia que dejan 3-4 mazorca de llover y se nos acabó todo entonces hay que mirar todas las condiciones perfecto solo me queda es agradecerle doctor Ernesto señora presidenta yo he terminado mi cuestionario quedan los honores concejales que alguien tenga hacer su pregunta muchas gracias señor tiene la palabra con senador Marcos Piroga gracias presidenta para la bienvenida al doctor Ernesto gerente del banco de Palocabildo doctor yo tengo pues una como una inquietud más bien y también como clase de pregunta es sobre el cultivo de aguacate pues hay personas que pronto tenemos una extensión de 2-3 hectáreas la mayoría son de 2-3 hectáreas pero estos cultivos ya están para cambiarlos sería que podíamos pensar de pronto en otro cultivo pues como ustedes lo acaban de decir eso ya existe como un crédito del banco porque eso se ha trabajado a través de créditos pero si yo quiero cambiar el cultivo por decir por Guarana si lo puedo hacer otra cosita también acá en un municipio hay cultivos nuevos como o se están haciendo cultivos como es Granadilla Durazno yo quisiera que ustedes nos nos si en el momento hay créditos para eso cuanto se está prestando por Italia y si también hay y se debe para eso eso sería doctor, gracias gracias, lo siento bueno, en cuanto a la renovación de cultivos normalmente si usted ya tiene un cultivo de 6, 7, 8 años que ven que ya o más años porque puede haber más años y que ya no le esté dando rentabilidad pues empezando yo creo que ya crédito que ese no tiene de esos cultivos y ya alguien no tiene crédito sobre eso entonces no hay ningún problema de renovación usted puede decir yo voy a tumbar este aguacate y voy a sembrar panabana o voy a tumbar este aguacate y voy a sembrar un aguacate nuevo también lo puede hacer porque hay gente que le dice a él me gusta mucho el aguacate pero ese ya no lo está produciendo la variedad que estoy sacando ya no me sirve, pues lo va a cambiar eso no hay ningún problema pues yo le imagino que ya cada vez de esos créditos no hay no hay ya crédito ni deuda entonces por esa edad no va a tener problema porque el problema es que si es un crédito nuevo que es un crédito que sacaron a 6 años y lo van a tumbar y está lleva 3 años ahí sí que hay problema porque ya no sé cómo así que usted yo le pido el crédito para sembrar un aguacate y a los 3 años lo va a tumbar pues ahí sí ya ok cómo va a perder la inversión y eso pues hay de caso a caso pero para ahí sí había problema porque había deuda con el banco sobre ese crédito de resto no hay ningún problema para los créditos de Granadilla que me dice o Lupa todos estos créditos no hay incentivo para eso no hay incentivo ni para el frío ni para la perja ni para esos cultivos no tienen sentido normalmente para ese cultivo la Granadilla la Grupo hay más o menos entre 6 y 7 millones de pesos por hectárea esos serían los cuantos más o menos el incentivo de pronto me faltó enfatizar que el incentivo lo dan cuando aquellos créditos que tienen incentivos como el aguacate de la zona la guanábana el cacao tienen incentivo el incentivo se lo dan por el valor del proyecto por el valor del proyecto no por el valor del crédito el valor del proyecto hoy en día de una hectárea de aguacate está más o menos entre 12 13 o 14 millones entonces se lo van a dar el 30% sobre ese valor cuando le hacen la visita al señor al cliente van a la finca digamos le desembolsaron el crédito hoy el cliente tiene más o menos tiene le dan 5 meses o 4 meses y medio para que él establezca el proyecto para que él siempre su aguacate que llovió que no llovió que si llovió que bueno todo lo que nos pasa en el campo en 5 meses ya tendría que ser condiciones muy anormales para que digamos que en 5 meses no vamos a poder sembrar una hectárea de aguacate o dos hectáreas lo que vamos a sembrar el material vegetal uno lo compra y lo puede almacenar un poco tiempo tiene un periodo donde yo lo puedo almacenar y lo puedo guardar mientras que mientras que las condiciones se generan y si llovió mucho entonces poderlo sembrar o que se hizo mucho verano pues también poderlo sembrar entonces normalmente le dan 5 meses yo diría que 4 meses y medio mejor para que usted no va a tener problemas para que le hagan la visita y le den incentivo porque ese es el otro problema hay gente que llega a los 6 meses y no han sembrado ¿qué ha pasado? no que es que pedrito que juanito que llovió que la carretera estuvo mala que el clima que todo y entonces ¿qué pasa? esa visita el informe que pasan es que el cliente no ha sembrado ni nada ya cuando necesitan que vengan a visitar que los sembran en meses 6 entonces ya ha pasado el tiempo y no le pueden dar el incentivo entonces perdió el incentivo entonces ya después dicen se lo robó el gerente del banco se lo robó el que vino a hacer la visita o sea todo el mundo le echan la culpa menos ellos que no hicieron la inversión y al no presentarse la inversión ¿qué va a hacer el banco? lo va a reportar también por incumplimiento en la inversión y lo pueden reportar entonces van a hacer otro crédito y dicen ay ¿por qué no me sale el crédito? ¿por qué no me ayudo? no es que viene el crédito está reportado ¿por qué estoy reportado? pues porque usted no cumplió con la inversión del crédito anterior entonces tenemos que buscar hacer las cosas bien todas las veces yo les digo si uno empieza un proyecto bien lo termina bien pero si uno empieza mal pues a coger que sí que no que por aquí que por allá pues ahí están los resultados hasta para pagar usted la obligación porque si un crédito esos créditos ya están diseñados ¿para qué? para que dale hoy en día le están dando tres años de periodo de desgracia a la persona o sea que en los tres primeros años paga intereses solamente de esa plata y al cuarto año ya paga interés y capital o sea prácticamente se le va convirtiendo en cuatro años hasta el cuarto año ya el desembolsador de crédito va a pagar interés y más capital entonces el cuarto año ya tiene que haber producción de la guanábana al aguacate del cacao o de lo que hayamos sembrado ¿cierto? entonces o el proyecto que se va manejando hoy en día tenemos tenemos el banco amplio los plazos hasta 11 años para que no es cultivo porque no es cultivo que van a dar a ampliar plazo hasta 11 años o sea que usted tiene mucho tiempo para pagar tiene mucha posibilidad para usted poder invertir por eso me están dando una plata ahora y hasta el cuarto año voy a pagar capital pues son unos plazos tan supremamente buenos y con esas tasas de interés tan baratas pues no le da uno prioridad de pagarlos ¿cuándo le da uno más de pagar un crédito? cuando los tasas de interés son altas pero si no el finquero o la persona que tiene organizada ¿qué hace? dice yo tengo yo tengo que pagar digamos un millón doscientos dentro de un año en este crédito que saqué ¿qué hacen ellos? echan cuatro cuatro tres cinco pues dependiendo de lo que ellos vean cerditos compran unos cerditos los tienen ahí y al cabo de del año venden esos cerdos y con eso pagan cuotas otros dicen tengo el campo para echar unos becerros unos novillos he hecho estos novillos voy pago al cabo del año voy pago la cuota con esto dejo estos otros para las otras y así desde que sean bien organizados ellos no van a tener apretables porque siempre van a tener van a tener un animalito los animalitos para respaldar el pago y no van a tener problemas entonces yo pienso que es todo eso de organización y de uno infundible en la persona cómo se debe manejar hoy en día hay gente que dice no es que yo no quiero nada yo debo la plata en el banco yo no la pago porque el gobierno tiene que ayudarme el gobierno tiene que darme él no es el que dice cuánto no miren que muchas veces perdemos más perdemos más nosotros no pagando porque pierden los incentivos pierden esas tasas de interés tan baratas pierden oportunidades de sembrar y poner a producir un 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 predio ¿cierto? ¿cuánto nos vale un predio bien en producción? una hectárea de un predio en producción de cualquier hablemos de cualquier producto que nosotros sembramos acá vale 10 veces más que lo que vale una finca nosotros vamos y vemos en una finca en traslojada y un hectárea ¿cuánto puede valer? 5, 6, 7 millones máximo pero si la vemos en producción ya vale 30, 40 millones entonces miren como con unas platas tan baratas como las da al banco con unos recursos con unos incentivos podemos manejar y poner a producir toda la finca y incentivar y motivar a la gente para que no tengamos un solo producto en la finca que tenemos café no que el café de acá mañana se puso barato el café no tengo nada entonces quedo con las manos atadas porque no tengo nada más que seamos en la finca varias cositas anteriormente la finca es como decía mi abuelo dabanera porque en la finca tenían chivos tenían cerdos tenían marranos tenían gallinas piscos tenían de todo entonces ya no nos pensaban necesitaban necesitaban para hacer un mercado tienen 4, 5 gallinas 6, 10 gallinas ahí tenían su plata tenían sus novillos llegaban necesitaban venían un novillo dos novillos tres novillos y listo entonces eso es bueno tener de varias cositas fuera de eso esos incentivos también los hay para infraestructuras necesitamos hacer una bodega necesitamos hacer un beneficiadero un trapiche necesitamos hacer unas porquerizas necesitamos hacer un carpón estas infraestructuras tienen 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 incentivos ¿si? tienen incentivos del 30% que eso es algo bueno que le dan a uno que uno con eso busca mejorar el predio y en esas condiciones desde que se mejoren el predio se mejoran los ingresos se mejora toda la actividad en el predio y comentamos la parte de lo que entonces entonces eso es muy bueno por ese lado ya ahí seguiríamos con la parte de mediano productor ya el mediano productor es una persona que los activos superen de ese monto que les dije de 93 millones 600 ¿si? entonces ya las condiciones para mediano productor si ya necesitarían unos balances de los dos años anteriores y al cierre del año digamos en este en este caso a la fecha de hoy necesitaríamos unos balances unos balances del 2013 al cierre de diciembre del 2013 del 2014 y al cierre de abril de abril de este año del 2015 necesitaríamos esos tres balances necesitaríamos las declaraciones de renta adicional a eso pues los balances van con con la tarjeta profesional del contador y con una certificación que les da a ellos la entidad que los regula a los contadores ¿si? eso vendría con los balances necesitaríamos el certificado de tradición donde va a ser el proyecto donde va a realizar el proyecto y necesitaríamos el avalúo porque ahí decía habría que constituir una hipoteca normalmente a los medianos productores les están prestando con hipoteca sin garantía no les están prestando pues son requisitos que va el banco poniendo debido a la cartera que tienen ellos tienen un un que un en cartera hay unas oficinas que son las que se encargan de mirar cuál es la cartera que mayormente tiene el banco y cuáles son los recursos porque rubros es donde se está perdiendo la plata y no están pagando entonces normalmente se le exigen la garantía hipotecaria que más necesitaríamos ahí sacar la cifrín abrir la cuántica de ahorros y mirarle cuánto se le puede prestar de acuerdo a esos activos y de acuerdo a la garantía gracias señora presidente quiero saludar a todas las personas que no ven a través del canal youtube saludos a la policía que nos acompaña y la autoridad del doctor Luis Manuel Reyes director banco grado por el gobierno yo tengo una inquietud doctor si una persona ha tenido muy buena vida crediticia a lo largo de 12 14 años que ha utilizado la línea de crédito mujer rural y en este momento quisiera invertir por decir algo porque esos créditos el banco en ese momento le ha otorgado para compra de cerdas de cría y si ya tiene que cambiar obligatoriamente una línea de crédito para invertir por ejemplo un mejoramiento de su casa o algo por el estilo gracias y la presidenta si concejal la línea que ella tiene es para hacer de cría y ella quiere hacer una remodelación de la casa entonces ya esa sería una línea para remodelación de vivienda entonces sería otra línea de la parte en el banco pero como ha tenido buen comportamiento de pago y todo no va a tener ningún problema entonces si le puede hacer la solicitud gracias gracias para ver la bienvenida escuchándolo de pronto en su información acerca del banco que es muy importante tengo de pronto una inquietud que es muy sencilla pero quiero saber si de pronto yo en caso mío en mi finca puedo tener dos créditos y ambos se acobija el ICER o únicamente uno ese es como o sea el descuento crece del 30% o sea si tengo uno de café y uno de plátano ambos lo acobija el mismo o únicamente tiene que ser un solo crédito acobija esa ayuda o ese incentivo esa es la inquietud que tengo doctor listo muy buena la aclaración bueno el ICER como 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 nosotros en el caso digamos tiene un crédito para el vocab lo sembró le dieron el ICER se lo dieron hoy digamos hoy estamos a 7 de mayo del 2015 que es lo que dice que es lo que nos nos dicen nosotros que para poder tener derecho otro incentivo debe haber pasado un año de haber desembolsado el ICER para poder usted puede adquirir otra línea de crédito pero se lo darían sin incentivo cualquiera cualquiera que sea otra línea la puede adquirir puede tener dos tres créditos dependiendo su capacidad de pago y el predio que el predio donde usted desarrolle los proyectos le den si tiene 10-20 hectáreas y quiso sembrar una iguanábana al otro día sembrar por lo menos un crédito para aguacate desde que su capacidad de pago de endeudamiento le dé no hay ningún problema usted puede tener tres o cuatro créditos y que su ingreso y su comportamiento de pago se lo dé lo mismo puede tener las tarjetas de insumo que es otra que estamos manejando y la tarjeta agropecuaria que son supuestamente baratas son unas tasas de interés muy bajas para las personas y las podemos manejar la tarjeta agropecuaria viene para se le asigna un cupo a la persona el 50% viene para sacar lo en efectivo y el 50% para sacar lo que necesite en los almacenes de cadena o en cualquier almacén que necesite sacar esa es la tarjeta agropecuaria viene con una tasa de interés muy baja una cuota de manejo supremamente barata normalmente la están dando con insumos de 6 meses los primeros 6 meses se están insumos de cuota de pago tenemos otra tarjeta que se llama la agroinsumos que solamente le dan un cupo para solamente comprar insumos agrícolas cuando necesitan para las abonadas y eso y esas son pagadas semestral o anual se paga todo lo que se maneja si tiene un cupo de 1 millón de pesos y necesito comprar abonos y su se le entregaron ahorita en mayo y su cierre es en mayo entonces hoy puedo sacar el abono y puedo pagarlo hasta el otro año en mayo y va a tener un año para pagar esos insumos entonces es bueno y es una tasa de interés muy barata y no tiene y no tiene y tiene su cupo ahí adicionalmente también tenemos unas cuentas que se llaman vanagradito que son unas excelentes para los niños para que nosotros incentivemos a los niños ahorrar yo he tenido una charla en el colegio pasado salón por salón donde he motivado a los niños y ya hay varios niños de acá en la zona y ya tienen las cuentas vanagradito y son muy buenas porque no les cobran mil cuatro por mil no les cobran la gota de manejo y el niño se va motivando a tener sus abogos entonces en la semana dice bueno cada quince días se puso y abogó y tienen diez mil quince mil pesitos van y lo meten al banco y tienen su cuentica tiene sus retiros gratis en un mes sin entrar a retirar si la van a dejar de ahorrar que no van a tener ningún problema y no le van a cobrar mil cuatro por mil ni la tarjeta débito que se está manejando esa tarjeta esa cuantica de ahorros como la podemos adquirir con el papá o con la mamá toca abrirla porque tiene que con una persona mayor de edad el niño y se puede abrir el documento de la zona de la zona se lleva el documento que hace el niño tiene una tarjeta que es un registro justo hasta que puede desear una que es más de edad entonces son unos servicios muy buenos que estamos dando el banco también tenemos unas cuentas que estamos impulsando que son cuentas donde la persona se compromete a ahorrar mensualmente cierta cantidad de plata y por un determinado tiempo y la gente tiene esa potestad de manejar esa cuenta de ahorros si la van a retirar antes pues no les van a no van a tener mayor 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 rendimiento pero si la llevan al tiempo de que los paredes hicieron mi padre pues va a ser muy buena porque son cuentas que se llaman creando sueños es para digamos si quieren comprarse en un lote comprarse o construir o van a apomentar un fondo de ahorro para hacer alguna actividad o hacer en familia cualquier actividad que va a desarrollar en la familia entonces son cuentas buenas que se están manejando adicionalmente pues ese gran agrarito se le se le está motivando mucho a los niños como era anteriormente en caja agraria que se tenía una alcancía que era metálica y que se le daba con un cajada y no no lo podía ir sin un banco pues ahorita no no podemos hacer eso pero pero es más o menos lo mismo y hoy en día cualquier niño que empieza a ahorrar desde 17 8 9 añitos ya a la mayoría de edad ya tiene su buena patica y se acostumbra a no comerse en todo y a tratar de manejar ese ahorro y es una cultura muy buena para los niños ¿Algún gusto con general? por eso doctor Ernesto agradecerle por su presencia por darme esta información aclararnos las dudas de la comunidad igual es un tema supremamente importante para nosotros para poder informar a la comunidad en el campo doctor ¿tienes algo más que decir? sí primero que todo pues agradezco la invitación nuevamente y le agradezco a todos los honorables concejales las oficinas están abiertas las puertas están abiertas el número celular mío es 311 207 3197 cualquier 311 207 3297 la verdad siempre mantengo con el emprendido cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto si no la puedo resolver en el momento estoy en una reunión no estoy ocupado les voy a comentar y les voy a le diría que más necesito los llamaré los retomaremos o al día siguiente los retomaremos o si no estoy en la oficina necesito un dato en la oficina o algo con mucho gusto pues cuando esté en la oficina pero total siempre mantengo prendido siempre me gusta escuchar a la gente en varios municipios cuando ustedes han tenido reuniones bueno no sé eso cualquier cantidad de reuniones que pueden ustedes visitar a la gente de pronto de informativas de pronto que les van a dar a ustedes o algo si ustedes quieren invitar una reunión de esta para que le dé charlas a la comunidad donde les pueda ofrecer los servicios del banco con mucho gusto las fuerzas están abiertas me informan si de pronto con anterioridad para ir mirando la fe hecha y para mirar que no va a estar que si muchas veces nos citan a comité o nos citan a reuniones por ahí que en el banco hay veces no sucede y pues de pronto quedamos mal por eso pero siempre y cuando no nos pase de esos casos con mucho gusto los acompañamos los acompañamos y les daremos ofreciendo los servicios del banco las puertas están totalmente abiertas para ustedes quiero nuevamente recalcar agradecerles mucho habernos invitado para poder dar y reconocer los servicios al presidente a los generales concejales que con gusto estamos por hacer que es fecha de la próxima sesión honorables concejales que día mañana 8 de mayo 9 y 30 de la mañana nos estará acompañando el señor Claudio Rodríguez señor secretario siguiente punto señora presidenta es el número 9 que es la usura agradecerle a la policía nacional por el acompañamiento a los honorables concejales por asistir a la sesión y a la comunidad que nos sigue y nos ve por último gracias